El chucho de la política, Víctor de Cartación, Chico de la Cisna, el lanzamiento de la quinta de la Juvira, 11 por 3 de Juegos de los Ligueros. El chucho de la política, Víctor de la Cisna, el lanzamiento de la Quinta de la Cisna, el lanzamiento de la Juvira, 11 por 3 de Juegos de los Ligueros. Y también la我想arinquen la Juvira, Víctor de la Cisna, que Víctor de la Cisna, el lanzamiento de la Juvira, 11 por 3 de Juegos de Ligueros. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oliviero Zunicato Peores! ¡Los milen diecinueve! ¡Del tercer clásico! ¡Mega, meega, meega, meega! ¡Viva la palabra! ¡Súbalo! ¡El nivel! ¡El nivel! ¡El nivel! ¡El nivel! ¡Súbalo! 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 ¡Feliz un saludo! ¡Diga saludos a los muchachos! ¡Megadín versus... ¡Los milenios! ¡Sos campeones! ¡Sos campeones activos! ¡Mucho agradecimiento para el comandante Rafael Núñez! Por este evento tan bonito, donde podemos integrar unos jugadores Podemos darnos... Lo que nos guste es un gol, podemos disfrutar de un juego de alto nivel ¡Qué bueno! ¡Vamos a llamar al Gato! ¡Gato! Tú confiaste inmediatamente en este equipo Para competir en esta competencia que es demasiado fuerte Hablar de la institución como es Vegatín ¡Equipo poderoso! ¿Ustedes se sentían confiados para venir a jugar Y demostrar la calidad que han demostrado hasta ahora? Sí, sí, gracias a los muchachos que están aquí Y de un principio dije que sí al equipo Y le dije a la persona que me llamó para dirigir Con ese equipo que estamos ahí, con ese equipito como dicen ellos Le damos batalla a cualquiera y morimos en la final Y ganamos la final, aquí estamos ¿Cuál sería para ustedes el jugador y lanzador más valioso para ustedes? Para mí, el más valioso es que son todos los equipos Porque todos se entregaron a jugar Y de un principio... ¿Qué pasó? No, 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 no Él me dijo que me iba a ganar Y le gané Felicidades al grupo de jugadores del equipo de los linieros Una competencia bastante animada, ¿verdad? Lo cual pedimos las gracias en primer lugar al Todopoderoso De que el Clásico se dio sin ningún tipo de elección Con gran ánimo y con una gran argarabía Todas las felicitaciones al equipo de los linieros Que salieron ahí rosas Déjame decirles que no son los linieros que tienen la decisión del más valioso No, lo sabemos Hay unas anotaciones por ahí que... Emiten y ya emitieron su decisión final De cuál fue el jugador más valioso En cuanto al piche En efecto, fue Chucho ¡Bien! 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 Y... El presidente de los linieros hablar Quiero las palabras de nuestro comandante El señor Castro Castillo ¡Bien! 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 somos una unidad porque todo el mundo o juega en un sitio o juega en el otro pero siempre nos encontramos y esas diferencias que se ven en el terreno automáticamente salgamos hay que dejarlas ¿por qué? porque el softball es una unidad una unidad gracias ahí están las palabras bien positivas de mediante Núñez vámonos con el replón jugadores más valiosos o subcampeones vamos arriba, ¿cómo lo vamos a hacer? a pedir para acá a Chuchu que nos dicen más valiosos el cual pido un fuerte aplauso por su comandante a todos los amigos de este premio por el presidente señor Tim y que nos vamos a estar bien, gracias a Chuchu y se habla 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 a el señor Parra gracias a Chuchu 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 quiero felicitarlos por el segundo torneo que tuvieron quiero felicitar a esos jóvenes de Megatín un aplauso gracias a Chuchu gracias a Chuchu ya se entregaron al 100% lamentablemente no pudimos salir ganadores, pero al final ganamos todos como el amigo Rafael Núñez el productor general y tremendo se le entrega al equipo su campeón fuerte aplauso para los contribuciones Megatín el libro de las dos y acá de los brazos ay su gracia ay su gracia ay su gracia una brasaña después de sinar lindo no puedo presidir no puedo presidir compañero de trabajo compañero de trabajo compañero de trabajo José Ramón un aplauso somos los vinieros y no cogemos esa somos los vinieros y no cogemos esa somos los vinieros y no cogemos esa allá se entregar el trofeo el equipo campeón ellos son los vinieros son un fuerte aplauso que se entienda a los jugadores junto a el general Carlos Castillo ahí está el comandante eh el comandante primero todo el pueblo Núñez y le quedó bonito son los vinieros felicidades son los campeones y no cogemos esa somos campeones y no cogemos esa y no cogemos esa y no cogemos eso y no cogemos esa más llamos Hernán hombres es nos shooting y no cogemos de act酬 y no cogemos entonces tomar imiento , y em en agua se latent ¡Gracias!